Tiempo de análisis y para ello, señor, esta edición de SportsCenter, Dionisio Estrada, Dionisio, gracias y bienvenido. Dice Gerardo del Tata Martino que el análisis no debe de hacerse solamente con base a este rival, sino todo lo que se ha venido trabajando. Pues es que sale peor, ¿no? Decía Vanessa y coincidían, que le pongan rivales difíciles, pues es que van a ser goleadas siempre, como está jugando México, ¿no? Sí, no, contra esta clase de rivales, el saludo. Por eso yo establecí que México tendría de cierta manera que, a ver, tiene el acceso directo a la Copa. Sí, de acuerdo. A ver, el rival de hoy no era realmente una oposición, no era un sinodal tan complicado. Se esperaba y esa era la sensación de hoy, ¿no? Como que todos los aficionados en la tribuna estaban tratando de alentar a la selección, esperando un resultado más holgado, más cómodo. Hubo momentos en los que pedían que ingresara Marcelo Flores. Ingresó, pero pocos minutos, quizá no los que habían esperado dentro de la grada. Pero es que si nos vamos a lo que dice Martino, no solamente el rival de hoy, sino todo el proceso. Yo insisto, muy poquito hoy, muy poquito todo el proceso. Sí, no, y además apareció la Fueratata, ¿no? Otra vez. En el estadio, ¿no? Este, te repito, yo establecí en su momento que México tendría que tener el pase directo a Copa Oro. Al final siempre lo va a terminar ganando. Y estos partidos que le terminan restando más al equipo mexicano, porque sí, crece nosotros, pero México no crece. A México. Sírme de muy poquito. De muy poquito, de casi nada. Por eso decía yo, México, ok, si vas a conseguir el pase directo, te lo van a dar el pase directo a la Copa Oro, pero si tú te quieres preparar, tener una mejor preparación, te lo vamos a dar, siempre y cuando la obligación sea que lo juegues a lo mejor en Europa, contra otras clases de rivales, y no que lo vengas a jugar a Estados Unidos, para que te hinches de lana, ¿no? Ahora, la otra situación es, fíjate, a lo mejor la gente pensará que es absurdo, pero no le llegaron solamente un disparo a Cebedo por el lado derecho. Yo que el equipo mexicano lo agarraría para entrenar como, ok, atácame, te doy la pelota y cometo faules cerca del área, para trabajar la jugada, balón parado en defensa, donde México siempre ha sufrido. Si es que le quiero, a lo mejor suena absurdo, pero si le quiero sacar algún provecho a la defensiva, porque hoy a la defensiva, ¿qué le sacas de provecho? Nada. A ver, estos partidos, esa era la lectura, a ver si coincides, iban a servir para determinar quiénes podían subirse de última hora al barco, lejos de, no sé si coincides, lejos de encontrar los que se suben, pues más bien es, no, este no, este no, este no, este no, o sea, como barredora, ¿no? A todos los que de plano no hay manera. La verdad es que no ayuda, porque no hay parámetro para decir, ah, bueno, aquí sí voy a decidir cómo se, o sea, ¿tú crees que vas a comparar a Surinam con Ecuador y sobre todo con Uruguay? No, entonces, al final de cuentas, no es donde el Tata diga, ah, que quiero ver Kevin Álvarez y Eric Aguirre, a ver cómo se comportan con Surinam, y si no son exigidos, entonces, no, él ya tiene definido, o sea, entiendo que hay jugadores con cierta calidad, con mucha calidad, que hicieron un gran torneo, y no los va a llevar, no porque les haga falta calidad, o no es porque de pronto hoy no se hayan visto bien contra Surinam, a lo mejor se vieron bien contra Surinam, sino porque él ya tiene sus nombres y tiene su lista. Ahora, sí podemos destacar, a ver, hoy Romo no está para ir a una Copa del Mundo. El Luis Romo de hoy. Sí, seguramente va a ir. Sí, a ver, tengo un nombre que quiero preguntarte, Marcelo Flores, lo pedía la afición, creo que desde que comenzaba el segundo tiempo, Marcelo, 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 el Tata ni sus luces, finalmente va, lo avienta, le da unos minutos, 15, entró el 77, pone una pelota espectacular a Orbelín para el penal que termina él mismo fallendo. Entiendo que es muy poco el tiempo como para emitir un juicio, pero por lo poco que viste, ¿qué sensaciones te dejo? Mira, lo sentí que es un poco mucho más atrevido en relación al último partido que lo habían convocado, ¿te acuerdas, no? Sí. Donde se vino toda esa polémica de las declaraciones, que algunos lo tomaron como que estaba condicionando a México, ah, si me llevas al Mundial, entonces sí, me termino quedando contigo. Y ahí lo metió el Tata también, bueno, y no fue el Tata, fue Taylor, ¿no? Sí. Porque el Tata no viajó a ese partido, lo metió aproximadamente unos 10 minutos. Ya. Y realmente ahí yo lo que le critiqué es, OK, no buscó el mano a mano. Yo no sé si a lo mejor Taylor le dijo, mira, a cómo está la situación y las declaraciones, nada más agárrala y tócala por ahí. No le busques. Hoy por lo menos tuvo ese atrevimiento. Hoy por lo menos dio un pase. Bueno, las sensaciones es, bueno, que hay que seguir dando tiempo, que se siga mostrando. No ha debutado con el Arsenal en el primer equipo, ya debutó con la selección en un partido oficial y eso prácticamente termina amarrándolo, ¿no? Bueno, a veces el fútbol termina por ser muy ingrato ese penal y las sensaciones que acá con lágrimas al abandonar. Sí, y nada más para rematar, él agarra, este, pide la pelota para tirar el penal. Sí, sí, sí. De pronto los jugadores se quejan de que son criticados de falta de liderazgo. A ver. Oh, bien, eso bien. No, él sí. Eso bien, pero los compañeros también bien. No, no sé. Romo la quería, pero llega Diego Laires y le dice, ¿sabes qué? Es para él. Como pasó también con Henry Martín. Pero. Con Henry también fue. Sí, vamos a apoyarlo, ¿eh? Sí, pero Henry Martín ya es un jugador consolidado. Pero hay que levantarle ese ánimo. No, yo lo que te digo es, a mí me hubiera gustado, ok, entendemos que los quieres tirar, pero que los otros mostraron la personalidad que le terminó sobrando a Marcelo Flores, ninguno de los demás, porque permíteme, lo tiro yo, no, discúlpame, yo sí, yo sí siento que le faltó personalidad. Hay que apapachar, apoyar. No, no, pero no, pero este, antes están otros antes que Marcelo Flores.